Aquí estamos en Playboy Televisión viendo al hombre que llaman Mandingo con una con una de sus víctimas ahí está una de las víctimas él creyó que las iba a hacer gritar y él le dijo ponte que te toca bebé él es Mandingo, ella es Burringa y aquí observamos el tipo está bueno este cabeza de hielo mira la niña, miren los pies de la niña son los pies de una niña mira, y se afecta mira mi pana, tú eres bonito por dentro mira Francisco ¡Francisco! saluda a la cámara es un perro para lo que quisiéramos es un perro jajaja jajaja oye condo, te pareces a Tom Cruise oye condo, te pareces a Tom Cruise se les dijo ese ya cruz mira, está repicando celular Tom mira, está repicando celular Tom mira, está repicando celular Tom ah 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 a